Bienvenidos a Vlogmas ¿Dónde andas? ¿A qué venimos aquí? ¿A qué? ¿A qué? ¿A cortarme el cabello? ¿Hasta dónde te lo vas a cortar? Aquí Ah, guau, muy bien, qué guapa Aquí venimos y estamos esperando porque no hay nadie Estamos esperando que den las once aquí Estamos esperando a que abran para cortarnos el cabello Hola, ya estamos aquí en la casa y ya se cumplió el primer objetivo que era cortarle el cabello a Lucy Después de muchas vueltas, ¿verdad Lucy? Porque no encontramos ningún... Baja el pie de ahí No encontramos ninguna estética abierta hasta acá, hasta la casa venimos a dar Y vean el look que les viene manejando Lucy Lucy, hazte para atrás Guau, Lucy, quedaste muy bella A ver, voltea Voltea Oh, sí, ya te voy a poder peinar muy... Oh, oh, oh Muy guapa, ¿sí te gustó cómo te ves? ¿Ya te viste en el espejo? No ¿Te llevo para que te veas? No Vamos Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí Este... Ya vine a doblar mi ropa porque... Pues tenía que doblarla porque había lavado Y me puse ya a trabajar con Lucy Ella ahorita está haciendo un trabajo que yo le puse Y estoy seleccionando ¿Ya? Ahí voy Y estoy seleccionando el material de Lucy para tenerlo dividido Para tenerlo dividido y que sea más fácil trabajar Así que ahorita les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo Aquí por ejemplo, pues tengo todo el material y lo estoy seleccionando Aquí es como que los random Que son este... Que son trabajos como de relacionar Este... Para el perfeccionamiento de... La motricidad Cosas así, ¿no? Acá estoy poniendo las que son puro... Las vocales Acá lo de comprensión lectora Acá va a ser las letras ya más específicas El inicio a la lectoescritura Y acá pues el abecedario Así que vamos a seguirle seleccionando todo esto para apurarnos Bueno, pues llegó la hora de prepararnos unos nachitos A ver qué tal A ver si les gustan los niños Voy a derretir el queso para que quede bien Ya puse a calentar esto Aunque... Le voy a mover con esta cucharita porque no me gusta el ruido que hace A ver qué tal queda A ver si les gusta a ellos Porque pues no tengo horno de microondas J youtuber No No Ni 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 Si Ni Solo le voy a poner una Ay no, casi me equivoco Casi le pongo chamoy en lugar de esto Otro poquito Mande ¿El chamoy quema? ¿Quema? ¿Cómo quema? No ¿Pica? El chamoy sí No, no pica el chamoy Quiero que eche el chamoy Aquí no Solo esto y ustedes esta parte Este, estos los de acá sí tienen salsa Pero esto solo es katsu Mira, prueba este Déjale, le pongo katsu Primero Lucy, aquí tiene katsu ¿Qué es eso, mostaza? No manches ¿Qué es eso? No, no me gusta Todavía no lo pruebas Amigos, vamos a subir un video de Minecraft hoy Ahora prueba este No sé cuándo ¿Qué tal? ¿Cuál es tu reacción? Rica La tuya Lucy Bonita ¿Cómo bonita? ¿Cómo bonita? Cuidado Sit Sit ¡Ay, muy bien! ¡Ay! No le atinaste Se me quedó pegada Ya no tengo más, bebé Ya no tengo más Ya eres un amorcito Míralo 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 Todo lo tiras Míralo ¡Ay, eres un bebé hermoso! ¡Eres un bebé! ¿Quién te quiere? Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Hermoso Ya no tengo ¿Quién es este bebé tan bebé tan bebé tan bebé tan pechuchis? ¿De quién es esta pancita? ¿Ya te quieres ir a pasear? ¿Sí? ¿Ya te quieres ir a pasear? Y ahorita ya vamos a comer Estoy haciendo unos hot dogs Ya les serví aquí a los niños Y también hice espagueti Miren, se los voy a mostrar Angelito le hice dos y espagueti Y Lucy uno y espagueti Pero le puse uno de reserva a Lucy por si quiere Ya ahorita que bajen Voy a ver una serie Que se llama 100 días para enamorarnos Está en Netflix Está muy buena Y ahorita les voy a enseñar Lo que Lo que les había dicho Que son estas cremas No sé si se vea bien Porque me está ya dando el sol Pero son tres Y una es de carambola y mandarina Una de manzana verde y kiwi Y una de sandía y lichi Al ratito las voy a abrir Porque ya las quiero usar Huelen súper súper rico Y aparte que traen este Manteca de cacao Y aceite de linaza Y pues los colores están bien bonitos De estas compré dos Porque pues estaban A muy buen precio Así que para tener O para vender O para regalar O no sé Déjenme sacar todo Para que no me vaya a faltar nada Porque luego se me anda Olvidando enseñarles Y lo primero Que les quiero enseñar Es este delineador De fases Que es Obviamente nuevo Porque pues fases Acaba de llegar Prácticamente Prácticamente Y se ve así Y se ve así Vean su pincel Como es Es como angular Entonces mañana Que me arregle Ay que bonito Lo voy a probar Para ver que Que tal No sé si les voy a hacer Una Un video Como tipo reseña Muy breve De esto Y de los demás productos Igual y si Porque pensaba hacerlo Uno por uno Pero como no es mucho Pues de que hablar De cada uno Por si solo Pues lo puedo hacer Los tres en uno Y este es el labial cristal De una En tono rose Y está bien bonito Tiene un montón De destellos Ahorita se los voy a mostrar Ay no Está súper súper bonito Vean No sé si se aprecie bien En la cámara Porque a veces Se desenfoca Espero que ahí se note Y pues si voy a hacer La reseña Para que vean Cómo se le notan Los brillitos Y el otro Es igual De la De la línea cristal El esmalte En tono cristal Rose Vean Creo que la cámara No está enfocando bien Lo voy a destapar Porque de hecho Ahorita me quiero Pintar las uñas Igual tiene Un buen De destellos Miren Ahorita que me pinte Las uñas Les enseño Cómo quedó Y ya nada más Este Me pedí este Que es un lápiz Para cejas Porque el mío Ya estaba bien Pequeñito Y pues ya necesitaba Uno Que viene con Su cepillito Y es el lápiz En tono castaño Este es el tono No es muy oscuro Obviamente Entonces Me voy a pintar Las uñas Y ahorita Les enseño Te van Te van Bueno amigos Esto es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Que se suscriban Al canal Si no lo han hecho Mañana No sé a qué hora Les voy a subir Un video De Minecraft Pues En el video Van a ver De qué se trata Pues de Minecraft De qué más Se va a tratar Porque ya nos vamos A bañar Ya se nos está Haciendo tarde Vamos a aprovechar Mis uñas quedaron Súper bonitas Ya después Se las enseño Con calma Nos vemos En el video De mañana En vlog Más Bye Adiós A mi canal